Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Revelations Persona Y ya estamos, ya aquí están las cartas que tengo Me tomé la libertad de recolectar cartas de hechizo y crear, y mediante la función crear personas Y ahí están, ya Mary tiene los que mostré en el episodio anterior, si mal no me equivoco Nate ya tiene a Trickster, que es un personal de nivel inferior al Voodoo, pero bueno, lo conseguí mediante un tótem Que es este, bueno, era el... Un libro o algo por el estilo En fin, hay varias formas de crear personas, aunque no se los mostré, pero bueno Un día se los mostraré, como crear personas mediante tótem Vamos a contactar Bueno Casi olvido como contactar a algunos demonios Y como reaccionan Sí, tenemos otra carta de este demonio Y con esta Sí, no ganamos experiencia, pero ganamos cartas de hechizo para crear personas Tenemos siete De momento Ya estamos cerca de la fábrica de chocolates Ah, por cierto, olvidemos de los niveles que están en todo el grupo Yo estoy al nivel 17 Yo estoy al nivel 17 Mario al nivel 19 Nate al 14 Y Mark al 14 El mínimo nivel que está en el grupo Es el 14 Y ya hemos llegado a la fábrica de chocolates Y vamos a bailar con los enemigos Bueno Y vamos a perder tiempo con Mari Improviso Ahora sí Ahora sí logro conseguir la carta de Grupo Perfecto Y ahora Ya estamos cerca de la entrada Y entramos Cerca de la entrada Y entramos Bueno Aquí estamos La entrada secreta Figurando Figurando Este gamberro de Guido Tomaría este lugar como Para hacer su trabajo sucio Hey Ven y ve esto Mark pinto esto Es muy bueno ¿No? Espera un minuto Mark Solías venir aquí a menudo ¿Correcto? Heck yeah Mi banda Terrors Solía desordenarlo Y usar este lugar Para nuestro estudio Todo el tiempo Si solías jugar aquí Mucho No sabías que No sabes que se ve Use este lugar También Callate Estúpido Estúpido Como estúpido ¿No? ¿Qué? Estúpido Es como estúpido Idiota Ja 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 Solo olvídalo Ustedes dos Busquemos La La entrada Oh Alguien hizo un ruido Hey Vi a alguien Veo a alguien ¿Quién Está aquí? Ve Jonathan ¿Eres tú? No me asuste así Alana ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí sola? ¿Qué? Al menos Casi muero Viniendo aquí No puedes ¿No tienes algo mejor que decir? ¿Casi mueres? ¿De qué estás Hablando? ¿Qué le pasó Al A la escuela? Es horrible Era horrible ¿Quién dijo Que esto Era ¿Quién dijo Que esto Era Que la escuela Que era seguro En la escuela? La escuela Se fue Se ha ido ¿Qué? ¿Qué ha pasado Con DJ Y los otros? ¿Fuiste por ti misma? ¿Cómo puedo saberlo? Vine Tan pronto A encontrar ¿Qué está Ocurriendo Aquí? Arrededor de aquí Jonathan Tenemos que ir A ayudar A los demás Relájate Mari La escuela Desapareció La desaparición De la escuela Es algo Que haría Con la máquina De Guido Si vamos rápido Y encontramos A Guido Y lo Obligamos A regresar Las cosas A la normalidad Voy También No quiero Estar aquí Sola Alana Eh ¿Qué pasa? Solo Bien ¿Qué pasa? Solo Solo Llevamos Allá Con nosotros Vas a llevarla A alguna parte ¿Sí? Vamos juntos Sí Sí ¿Ves? Jonathan Entiende Sí Por otra parte Aquí Toma esto No Disparealo Tonto Todo bien Todo correcto Entonces Estamos Y Busquemos La entrada Y Listo Ya Alana Se nos une Ese era El personaje Con quien Quería Que El quinto El quinto Compañero Que La quinta compañera Que Quiera Que se unirá A nuestro grupo En total Hay cuatro Opcionales Están Brad Ellen Alana Y Por supuesto Chris Pero para Para que Chris Se une Al grupo Hay que hacer Ciertos eventos Y no Los hice Por Porque En realidad Quiero Que Alana Se une A nuestro grupo Encontré Encontré Encontraste La La Granura De la Tárcita de seguridad Jonathan ¿Encontraste Algo? Así que Aquí es ¿Qué es esto? Jonathan Encontró La ranura Para La Tarjeta de seguridad Jonathan Úsalo Ahora Espera Un minuto No Sabemos Que Pasará Pensemos Antes Pensemos Primero Así que Pensemos Primero Olvida Eso Vamos A ver ¿Qué está Pasando? ¿Ves? Se los Dije ¿Qué está Pasando? Las luces Están Enloqueciendo Y se Abre Un Pasadizo Secreto Esa es la Entra Secreta Un Elevador Vea Pues Wow Mira Todo Esto Esto Así Que Esto Es Como Ellos Lo Hicieron Es Tan Emocionante Así Que Yo Estoy En Un Lugar Como Este Oh No Para Marc Estás Tratando De Estás Tratando Que Me Mate Oh Mi Error No Quise Decir Esto De Hacer Esto Demonios Rayos Lo Conseguiré Algún Día Marc Jonathan Ven aquí Ahora Baja Ahora Escucha Marc Nunca Toques Nada Sin Saber Que Es Ok Vamos Jonathan ¿Ves Jonathan? Vamos Aquí Vamos Y Ahora Si Wow Y aquí Está Este Este Evento Se desbloquea Una Cuando Ya Hemos Cuando Alana Se une Al Grupo Ok Aquí Hay Personas Con Aspecto Fuerte Bloqueando El Camino Alana Ve a Esconder Alguna Parte Tenemos Cuidado Con Esos Pequeños Camberros Y Alana No No Escucha Parece Como Si Tuviera Una Capa O Algo Por El Estilo Oh Que Cool Déjame Ir Por Favor Déjame Ir Ahora Esto Ahora Que Sabes Nuestro Secreto No Puedo Dejarte Aquí Con No Puedes Es Correcto Un Fallece Fallece Por Dos Cuidado Casi Me Lleves Idiota Y Aquí Viene El Despertar De Persona Wow Y Encendíamos A Los Guardias Y Listo Sobró Alana Al Nivel 18 Bueno Casi El Mismo Nivel Que El Prota Creo Yo Wow Que 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 Ha Pasado Los Mate Que Alana También Que Esta Pasando Que No Con Con Poder Con Derrotar A Los Demonios Que Están Fuera De Que Están Aquí Solo Las Redes Y Y Porque No Unirse A La Comunidad Discord Y Con Esto Me He Sido Nos Vemos La Próxima A La Misma Hora Y En El Mismo Canal Chau Chau